Les cuento que hoy se estoy transmitiendo desde Bosa, Bogotá, Colombia y mañana salí transmitiendo desde Miami, Miami donde uno puede ver carros así como este de acá atrás y este Porsche, palmeras y parqueaderos por todo lado y pues todo parece muy bonito y fotogénico, en Miami no vi que vendieran mazamorra y arroz con leche así como aquí Siempre que la gente hace vídeos así de ir a otros países entonces muestra lo más bonito muestra sí que el frijol de Chicago, muestra que los palacios de España, muestra de Italia donde vive el papar y pues cuando la gente viene acá a Colombia hace poquito vino un amigo de Michigan de Estados Unidos y pues allá es bien diferente ¿no? o sea ustedes saben cómo lo llevamos en las casas y todo, hubo un momento los llevamos a Moncerrate, después los llevamos a las minas de sal, después los llevamos por allá a un centro comercial del norte, pues los llevamos a Timiza, al parque Timiza porque pues ya no sabíamos qué más hacer, o sea llevamos a los lugares más bonitos y ya no sabemos qué hacer, entonces pues le dije que no pues venga a conocer lo que es Bogotá de verdad, una zona pues llamada Bosa, entonces lo traje acá y ya pues conoció lo que es la cultura de verdad de la gente ¿no? o sea lo que es, las personas veniendo en la calle, flores, aguacates, joyitas... entonces pues sí amigos, esto es Bogotá, también pues mucha gente, o siempre me da curiosidad ¿no? cuando uno viaja hacia otras ciudades, conocer pues lo que es la vida real de la gente en otros países, por ejemplo a veces nosotros vamos a festivales internacionales de música y pues compartimos con los artistas y uno los ve ahí, súper bonitos, súper presentables, súper elegantes y pues a uno le da curiosidad saber ¿no? o sea vienes de Japón, como es allá donde vives, o de África o de otro país, maravilloso clima que nos rodea acá en Bosa que estos días, bueno antes había sido de mucha lluvia y ahora está pues con este sol inigualable, qué envidia para de pronto algunos países donde hace un frío increíble y cae nieve, que es donde estaré dentro de una semana en Minnesota, pues créanme que esta es la realidad de varios países, por ejemplo pues como de África y de Latinoamérica ¿no? entonces me parece chévere pues mostrarles lo que es la ciudad en un lugar pues normal se puede decir o pues bastante común de nuestra Bogotá. Estoy ideólogo con el objetivo de que de pronto pues esa es la realidad de varios países y también hay países así como Estados Unidos que se ven muy bonitos fotogénicos en sus casas, en sus calles y pues sí, son bonitos de verdad, pero por dentro pues la gente vive muchas veces lo que nosotros vivimos que es trabajar de sol a sol, luchar por sueños, acomodarse algunos porque pues hay unos que se acomodan a sus vidas. Entonces la invitación es que conozcan lo bonito y lo feo de las ciudades, lo bonito y lo feo de las personas que muchas veces pues eso nos puede prevenir de casos, no siempre, pero podría de pronto decirse que si uno conociera mejor a las personas podría de pronto prevenir. Si de pronto para venir casos como lo que le pasó pues a Valentina, tres palacios que pues de verdad muy locos o sea eso que pasó que definitivamente pues una, estamos totalmente en contra de lo que pasó, un hecho realmente terrible y pues definitivamente nunca terminé de conocer a las personas ni pues las ciudades. La invitación es que conozcan a la gente y a las ciudades, todo tiene su encanto y sus cosas terribles. Desde la pobreza tiene sus cosas terribles hasta algunas cosas buenas y la riqueza tiene sus cosas buenas y la verdad he visto cosas terribles. Como el caso de este muchacho que de verdad teniendo todo el dinero era millonario y vean cómo se comporta o sea toca conocer más a la gente y pues disfrutar la vida. Este es un mensaje que les doy acá desde un lugar que también me parece como bonito con esta cara de trasnoche que tengo porque estoy en el aeropuerto rumbo a Miami así que espero hacerles otros videitos por allá. Entonces gracias, nos veremos. Entonces muchas gracias y pues gracias por sus saludos y por los buenos deseos de cumpleaños. Y también que alegría volver a ver a todos los amigos que he encontrado por ejemplo en Miami, en Minnesota, bacano. Bueno amigos la idea era terminar el video en Bossa pero no lo logré. La idea después era terminarlo en el aeropuerto y no lo pude subir y ahorita pues ya estando acá en Miami pues les quiero decir a todos que muchas gracias. La bienvenida acá a este país ha sido bastante chévere para mí. He conocido gente esos días bien bacana, muy bonito todo. De verdad un saludo para todos los amigos que conocí aquí, a los que volví a ver y qué chévere. Entonces próximo video desde Minnesota y el consejo entonces ya saben pues conozcan la gente y hay cosas buenas, cosas malas, nadie es perfecto y pues la idea es siempre estar felices, contentos y pues haciendo el bien. Un saludo para los niños de Kazuka Kids, un saludo para toda la gente. Queremos seguir haciendo pues conexiones con más artistas, conexiones con más personas que pronto pues les guste de todo lo del arte, la cultura y todo eso pues para salir adelante con lo que, pues para lo que nacimos, hacer artistas, hacer el bien, ayudar a la gente que es en realidad lo que yo intento hacer y lo que hago siempre con el arte, la cultura que es pues hacer conexiones, ayudar a los niños de Kazuka Kids, intentar ayudar a la gente de las otras fundaciones crecer, ayudar a hacer crecer el arte, la cultura. Entonces estos videos pues que parecen muy de youtuber, no sé, solamente quiero hacerlos es como para hacer contactos, conocer más gente y pues sí, pues para ayudar. Chévere. Entonces saludos a todos desde Miami. Chévere. ¡Gracias por ver el video!